Asumamos el reto por el futuro de nuestro país. Solo así se podrá cementar un Panamá próspero. Mi sueño en la vida es llegar a ser una doctora en Medicina General para poder brindar mis servicios y ayudar a aquellas personas que lo necesitan como profesional. Entre las características que distinguen a Indra está que es una joven muy disciplinada, muy responsable, pero sobre todo es una guerrera que no se amedrenta ante ninguna dificultad que se le presente en su vida. El Canal de Panamá es un orgullo para todos los panameños porque hemos sido testigos de un hecho único como es el centenario del Canal de Panamá en manos panameñas. Indra es una joven muy perseverante que le gustan los desafíos porque desde pequeña ha aprendido a sobreponerlos. Que a pesar de las dificultades le sabe sonreír a la vida y que confía en Dios y que ama a su familia. A través de sus 10 años el Concurso Nacional de Oratorial ha cambiado la vida a muchos jóvenes permitiéndole acceder a grandes oportunidades y aportándoles conocimiento. El Panamá que deseo construir es un país en donde en cada rincón de la geografía nacional cada persona cuente con lo indispensable para vivir dignamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!